La jornada de hoy ya estamos terminando, estamos realizando los últimos sorteos en esto que bueno, se ha convertido en nuestra ciudad en el mes del niño que este es de alguna manera su punto cúlmine desde el punto de vista de la gestión municipal por la masividad que representa, pero en los próximos fines de semana también vamos a seguir con los tradicionales domingos del complejo ecológico municipal pero también con encuentros en distintos puntos de nuestra ciudad SIG de Santa Mónica, SIG del barrio San Cayetano es decir, en distintos puntos vamos a ir concentrándonos para que los más chiquitos puedan sin importar el punto de la ciudad donde les haya tocado vivir y nacer tener un día de diversión como ellos se merecen Por eso destacaba la gente, hay gente que está de otras localidades incluso de otras provincias hoy aquí en el parque temático y destacaban este tipo de fiestas y que se lo organiza desde la gestión municipal algo que por ahí ellos consideran anormal en otras localidades Bueno, mejor, nosotros siempre defendemos la tarea que hacemos somos plenamente conscientes de todo lo que falta por hacer en presidencia de Roquesas Peña pero bueno, creo que este entorno está bien mantenido que siempre estamos tratando de mejorar, de ampliar del otro lado, del extremo del parque hemos tercerizado una oferta gastronómica también para que las familias efeñenses tengan una opción más así que bueno, siempre estamos tratando de mejorar y seguir mejorando también la calidad de vida de nuestros vecinos